hola gente bienvenidos a este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo exportar a un fps esto nos va a servir para exportar vídeos que tengan una imagen fija mucho más rápido 10 veces más rápido podemos exportar vídeos de una hora a lo mejor en minutos dependiendo ya claro de vuestro ordenador la resolución que escojamos y tal sólo sirve para imágenes fijas porque si no se nos va a ver muy cortado entonces yo me sirvo para esto de un programa que se llama soukut que es gratis dejaré seguramente en la descripción del vídeo el enlace para descargar le damos a windows installer tenemos dos servidores escogemos el que queramos y talla y nos va a aparecer la ventana típica de elegimos donde queremos guardar el archivo vamos a guardar y luego lo instalamos se puede instalar con tranquilidad que no tiene ni publicidad ni programas ocultos ni virus siguiente 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 tal cuando lo tenga instalado pues ya es listo para abrir podemos hacer una prueba vamos la vamos a hacer con un tema de música electrónica que tengo por ahí vale pues lo primero que tenemos que hacer es portar a la lista de reproducción de a nuestro archivo de sonido y nuestra imagen ahora vamos a meter en la línea de tiempo la imagen arrastrando lo siguiente que hay que hacer es ir a estas tres rayitas le damos a añadir pista de audio que está en operaciones de pista se nos abre una nueva pista entonces ahora sí que podemos arrastrar nuestro archivo de sonido a esa pista lo siguiente es adaptar la imagen al tiempo que tiene el sonido puesto que la imagen creo que se nos ha puesto ahí en 3 o 4 segundos bueno nos situamos sobre el borde de la imagen y arrastramos recomiendo darle a este icono para escalar al ancho del programa digamos y tal ya tenemos esto ajustado entonces lo lógico ahora sería exportar darle aquí exportar darle avanzado para escoger nuestro nuestra resolución y elegir los parámetros los parámetros a nuestro gusto y como veis pues ya nos sale 24 si lo quisiéramos bajar a 1 no nos deja el tope es 8 entonces el truco está en ir antes a preferencia modo de vídeo y elegir personalizado y elegir personalizado añadir aquí ponemos el nombre que queramos para este modo de vídeo le voy a poner un fps de acuerdo y ahora aquí es donde debemos de poner uno ya está puesto uno le damos a aceptar ahora sí vamos otra vez a exportar si no estuviéramos ahí pues este es el botón de exportar y ahora sí que nos deja exportar a uno el paso final es ir a exportar archivo que es diferente del exportar a SK exportar a SK nos lleva a la configuración exportar archivo ya es para renderizar el vídeo vamos a exportar archivo cogemos un nombre vamos a guardar y a la derecha en este cuadradito pues tenemos la progresión de renderizado como veis es bastante rápido ha tardado no lo va a decir ahora 10 segundos para no sé cuánto tiempo dura esto para 3 minutos 30 o 4 minutos ay perdón 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 bueno pues eso es todo recomiendo bastante este programa tiene muchísimas opciones y no hace falta tener uno de pago ni estar pirateando cosas no hace falta no hace falta no hace falta Gracias.